¡Vamos! 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 ¡Vamos a Budapest, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos a Budapest, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Y vamos! ¡R shock! ¡R stock! ¡Es un delay! ¡Es un delay, your轉! ¡ira y rec cortar! ¡Ya debemos! ¡GHITARENOCAM Center! ¡Commercamos! ¡Vamos! Cuando te voy a aparecer, toda la llana se vuelve loca. Y vamos a volar, y vamos a volar, y vamos a volar a tomar. ¡A la silla, a la silla! 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 ¡Dale, que se oiga! ¡A la silla! ¡A la silla, a la silla! ¡A la silla, a la silla! ¡A la silla! ¡A la silla! ¡A la silla! ¡A la silla, a 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 la silla! que nos vaca lo que ha. Que todo no es��... me quito la Aukey la... de estas mirándolo, una ud,ekaändernc... de. ¡Escúchame, me está dando ya! 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 ¡Escúchame!